Bueno señores, bienvenidos a mi primer gameplay del Call of Duty Advanced Warfare. Vean señores, solo yo soy el más noobie. A ver que tal nos va, porque llevo tanto tiempo señores sin poder jugar por mi maldito internet de shit. Tantos problemas de conexión que tuve, que hasta ahora se me quitaron ya las ganas de jugarlo. Pero a ver que tal me va señores, porque este es mi primer Call of Duty que me juego así multi. Vamos a Air, dijo el ciego, yuelo por equipos. Vamos, 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 vamos. Mierda. Hijo de su puta madre. Bueno, mi primera baja. Bien Bien ahí señores Nuestra primera baja Vamos a ver si viene Puto Puto Reconocimiento con UAV a la espera ¿Qué les parece señores? Aquí hay otro Por aquí vi otro Venga señores, bien ahí Bien Bien Alcánsenme si pueden pues perras Vamos a ver, 5 Hace esto ¿Dónde mierdas pongo esto? Aquí Ahora el 6, 5 Vamos a probar por primera vez Estas huevas Ah No No, solo es la puta torreta Vamos señores Por fin hicimos Nuestras primeras Después de haber Muerto por primera vez Ah, pinche maricón de mierda ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? el otro señores ya no tengo armas a basura sí solo porque me había quedado sin balas señores a pinche basura del culo me salió ah pinche basuriento por basura basuriento basuriento por poco y me da el hijo de sus cien mil trolas cien mil trolas basuras vamos ganando señores ah pinche camper de mierda jajaja el 7 vamos a hacer esto secuencia de desoculcación de warper basuras basuras uav enemigo en línea ah uav aliado encima ¿dónde vas amigo? ah no pirateo que mierda con ese pirateo de mierda vamos señores y este ¿qué le pasó aquí? no pinche laguero de mierda vamos 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 necesito otra baja por la gran tuts vamos eso eso vamos vamos asistencia por aquí tiene que venir alguien uy 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 Yo creo que vamos ganando señores Mi primera partida y vamos ganando Hola que basuriento Yeah Ganamos señores Se lo trolearon bien Bien señores para hacer mi primera partida No está mal Así que bueno señores si les gustó ya saben Denle like señores y hasta la próxima